Junior, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu local. Quería preguntarte, ¿a qué se dedica el grupo GL Transport o Bulltrak? ¿Cuáles son sus actividades principales? Bulltrak es una empresa de servicio de carga por carretera. Tenemos ya más de 10 años en el segmento. Actualmente tenemos transporte de carga peligrosa y no peligrosa. Por el lado de peligroso, transporte de gas natural comprimido. Y por la parte de cargas no peligrosas, el transporte de bebidas gaseosas. Y ya tenemos principalmente el mercado de consumo masivo. Luis, ¿por qué Bulltrak decidió cambiar de combustible de diésel a GNV y adquirir 7 unidades remolcadores a GNV? Principalmente por la reducción del coste de combustible. Esto nos permite ser cada vez más competitivos en el segmento. Optamos también por la marca Jackman porque cuenta con el respaldo de ustedes, tanto también de sus. La marca del motor de este remolcador Jackman X1000 es un motor Weichai de 460 caballos que también tiene freno de motor de las válvulas. ¿Cómo te ha resultado este motor Weichai? Bueno, este motor ya lo conocemos de poco más de 5 años aproximadamente. Es un motor muy bueno que a la fecha no hemos tenido ningún problema. El motor se porta muy bien, tiene muy buen punto de torque, muy buen punto de potencia. Da mucha confiabilidad al servicio que prestamos. Y en verdad a la fecha, como te repito, ningún inconveniente. Y además el Tracto viene configurado con una caja Fast Gear, 16 velocidades, automatizada y overdrive. ¿Cómo te ha resultado? Muy buena, muy buena la caja. Al igual que el motor, no hemos tenido ningún inconveniente. Es una caja de 16 velocidades que nos da mayor capacidad de respuesta. La búsqueda de cambios descendentes es más rápida y tanto ascendente. Entonces con una buena relación caja-corona el vehículo se comporta de una manera espectacular. Junior, sabemos que el aspecto de seguridad es importantísimo para toda empresa de transporte. Y por eso que hemos configurado el remolcador, no solo con el retardador hidráulico que todos conocemos que lleva el remolcador. No todo el mundo sabe que también tiene freno de motor a las válvulas. Es un freno adicional que tenemos en el vehículo y al igual que el beneficio del retardador, el freno de motor a las válvulas nos permite alargar el tiempo de vida de las pastillas de freno o zapatas de freno. Y esto se traduce a un costo de mantenimiento más eficiente. Me mencionaste que cambiaron de combustible, de diésel a GNV por un tema de ahorro en costos. ¿Cuánto ha sido el ahorro que se ha visto en este cambio? Tenemos, los costos buenos se han ajustado entre un 35% a un 45% dependiendo de la ruta. Entonces es importante mencionar este parámetro, este intervalo de ahorro, porque muchas veces para una operación determinada no llevas a tener el ahorro como si es de 40% o 45%. Ahora adicionalmente a este tema del ahorro y volver más eficiente el costo de operación, le sumamos que hoy en día las empresas con las que trabajamos están muy interesadas y bujan cada vez la huella verde. Entonces eso también es un compromiso de nosotros como empresa de poder cuidar el medio ambiente. Este vehículo viene configurado con 8 tanques de 212 litros y 4 tanques de 80 litros, es decir, 2.016 litros de GNV. ¿Qué significa esto en términos de autonomía? Es una autonomía promedio de 450-500 kilómetros. Es un promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos, depende del peso que tengamos transportando o las condiciones de la ruta. Pero más o menos partimos en una autonomía promedio de 450-500 kilómetros. ¿Qué le dirías a los transportistas que están preocupados por el tema de abastecimiento, que piensan que no hay suficientes puntos para poder echar el GNV? Bueno, actualmente si trabajas para el norte no vas a tener ningún problema. Tú puedes abastecer en Lima, puedes abastecer en Huacho, en Chimbote, Trujillo, Chicla y Piura. Hay una red prácticamente completa de atención hacia el norte. No tenemos inconveniente y no vamos a tener un servicio de transporte interrumpido. Al contrario, continuamos y seguimos aumentando la flota para extender la ruta norte. Junior, son siete vehículos a GNV que ya tienes trabajando. ¿Piensas quedarte solo con GNV o también tienes la opción de probar un vehículo a GNL? Bueno, ahora estamos probando en conjunto con ustedes el nuevo vehículo Jackman X5000 a GNL. Nos va a dar una autonomía de casi el doble de kilómetros, con un menor peso de vehículo. Lo que nos va a permitir transportar mayor peso y ser más eficientes con los consumos. Vamos a transportar menos peso combinado, mayor carga útil y con un vehículo que nos da mucha mayor autonomía. ¿A qué tipo de transportista le recomendarías un vehículo a GNL y a cuál le recomendarías uno a GNV? Depende mucho ahora de la ruta que atiendas, pero indudablemente a título personal recomendaría el GNL. Es un vehículo, como bien lo mencionas, que tiene mayor autonomía, tiene un menor peso de vehículo y eso nos permite transportar más. Con la masificación del gas natural seguramente va a haber mayor inversión y van a haber mayores estaciones de servicio que vienen en este tipo de abastecimiento. ¿Cómo ha sido el servicio post-venta de tractocamiones? Muy bueno, muy bueno. A la fecha hemos tenido problemas de falta de repuestos, hemos tenido muy buena respuesta. Y lo importante es que siempre nos da una solución al problema. Entonces, por ello estamos bastante agradecidos también con ustedes por la confianza, por seguir trabajando juntos y en verdad, como te repito, muy confiable y con todo el respaldo de tractocamiones. ¿Qué opinas de la disponibilidad de repuestos que tenemos de la marca Sharkman? Sabiendo que en Lima tenemos un almacén de repuestos de más de 16.000 ítems y que también en Trujillo tenemos un almacén con la similar capacidad. Muy interesante porque eso nos da la confianza de poder seguir optando por la marca. Tenemos el respaldo y lo importante es que sabemos que ante cualquier fallo, cualquier corte de servicio, tenemos el respaldo de ustedes para poder poner los días en marcha en la brevedad. Bueno, Junior, agradecerte mucho por habernos recibido aquí en tu local, en Trujillo. Y quisiera aprovechar para invitar a todos los deportistas que quieren probar un vehículo a GNV o GNL, que se contacten con tractocamiones para darles un remolcador como prueba y finalmente adquieran su vehículo a GNV o GNL. Muchas gracias.